Hola, gracias por regalarme unos minutitos para ver este video. Mi nombre es Gloria Yayme. En estos momentos tengo el orgullo de representar una futura área de mujeres fuera de serie. Quiero hacer esta pequeña grabación para compartir tres ideas de cómo ganar dinero para esas chicas nuevas que acaban de comprar su maletín y no se sabe ni por qué entraron. Algunas para honrar su amiga, que les ofreció, que había un especial, que esto es buenísimo, que mira, que únete. Otras personas porque están pensando que les encanta el producto y quieren aprender a usarlo más y, claro, pagar con un buen descuento. Y otras personas siempre les ha gustado la venta, les ha gustado el maquillaje, pero no piensan que pudieran vivir de este tipo de negocio. En este momento quiero compartir esas tres ideas, pero no sé si va a ser un videíto largo o si lo vamos a cortar en pedacitos. Lo que quiero es que tomes notas, lo bueno, lo malo y lo feo, y le vas a llamar a tu directora que te mandó a conectar con este video y de esa forma ella te da especificaciones y detalles de acuerdo a las preguntas tuyas, el lugar donde vives y tu interés. Mira, lo primero que vamos a ver es lo que nosotros le llamamos el manifacial avanzado. Mucha gente tiene la palabra manifacial porque a través de los años se ha estado usando. Son inventos que hicimos nosotras por ahí por los noventas y yo los fui puliendo y creando para que pueda permitirle a una chica ver los beneficios del producto y de pronto ganar dinerito. Fíjate, te los voy a mostrar rapidito y después voy a hacer un ejemplo. Esta es la limpiadora 3 en 1 de piel seca. Este es el set de microdermabrasión. Este es el set de la solución del día y la noche. Y este es el humectante de piel seca. O sea, estos cuatro juntos es el milagroso que viene en el maletín. Este set de microdermabrasión, le digo yo, la gente lo conoce como microexfoliación, no viene en el maletín. Hubieron algunas chicas dichosas que entraron en la compañía el mes pasado. El mes pasado fue septiembre del 2016 y venía en el maletín, pero eso no es lo normal. Entonces, yo quiero juntarlo para probarlo en una mano. Imagínate que estás en una reunión de maestras. Imagínate que tú vas a la universidad y estás en las horas del break. Imagínate que estás en tu trabajo, sea cual sea, y hay horas de almuerzo. Bueno, mucha gente no tiene hora, lo que tiene son momentos de almuerzo. Pero el que quiere, busca el ratito para pedirle a una persona nice que te preste la manito para tú hacerle el tratamiento y que ella te dé su opinión. Vamos a tratar la mano como si fuera una carita. Esos son productos de la cara. Y se supone que no todo el mundo usa esta combinación. Pero vamos a usar el de piel seca porque las manos no tienen glándulas de grasa. Y siempre van a necesitar productos extraemolientes. Entonces, por eso usamos este set. Más tarde, voy a probar un par de productos extras que no vienen en el set. Este es el primer de base. Y esta es una base ligerita que se llama CC Cream de CC. Correction Complexion. Yo no sé cómo se traduciría eso en español. No he hecho mi tarea en ese aspecto. Entonces, voy a la cocina con mi modelo y voy a empezar a hacerlo. Mi deseo es que tú tomes nota y después practiques en tu casa. Si tienes una pareja, si tienes tu mamá o tu suegra, si tienes hermana o cuñada, hombres o mujeres. Después de que tengan 16 años más o menos porque así se va a ver la diferencia. ¿Estamos? Sígueme. Sígueme. Gracias.